¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, maestros dragoneros? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver los trucos y bugs más antiguos que existieron alguna vez en Dragon City. Tengo varios datos para contarle a todos ustedes, fanáticos de los dragonés, que les voy a dejar con la boca abierta porque de seguro en este video va a haber, aunque sea uno que quizás no conocías. Maestro dragonero, déjeme agradecerles porque ya estamos por llegar a la gran cantidad de 50.000 suscriptores. En serio, muchas gracias por el apoyo que le han dado a mi canal en todo este tiempo, yo la verdad estoy agradecido. Y es que en serio, todo esto se lo debo a ustedes, la verdad que se merecen lo mejor de este canal. Así que voy a realizar un mega sorteo para cuando lleguemos a la cantidad de 50.000 suscriptores. Y el sorteo va a consistir en lo siguiente, las 4 islas premium, que no van a ir las 4 juntas para un solo ganador. Van a ir cada una a un ganador, esta isla se la va a llevar una persona, esta isla más barata se la va a llevar otra persona. Y así con las siguientes islas premium. O sea que vamos a estar sorteando las 4 islas premium para alguno de ustedes. También vamos a tener nada más y nada menos que 3 huchas cerditos para entregar en el sorteo. Y un poderoso y majestuoso pack de 1700 gemas que vamos a sortear en el especial de los 50.000 suscriptores que estoy preparando para todos ustedes. Porque en serio, yo no llegaría a ningún lado si no hubiese sido por el apoyo que me dan en todos mis videos, que se lo agradezco muchísimo. Y bueno maestro dragonero, dicho todo esto, vamos a empezar con este poderoso video ahora mismo. Espera y maestro dragonero, no te olvides que vamos a hacer otro sorteo de la hucha cerdito. Y también al final de este video vamos a mencionar a los ganadores de las huchas cerditos de los videos anteriores. Y si querés participar por otra hucha cerdito que se va a entregar el día 30 de agosto, tenés que hacer lo siguiente. Estar suscrito al canal con la campanita activada, dejar un gran like en este video y comentar aquí abajo algo positivo sobre el video. Y nada más ya vas a estar participando por el sorteo de otra hucha cerdito. Y no te olvides maestro dragonero que actualmente tenemos activo en el juego una isla torre. Y para ella tengo el siguiente pack. El pack de las 50.000 fichas torre a 32 dólares, el pack de las 20.000 fichas torre a 20 dólares. Y como siempre amigos, el pack de las 1.700 gemas a 32 dólares y el pack de las 4 islas premium a 50 dólares. Para adquirir cualquiera de estos packs, podés comunicarte conmigo aquí abajito en la descripción de mi página de Facebook o Instagram. Para poder adquirir cualquiera de estos packs con un 70% de descuento. Y maestro dragonero, déjeme recomendarle este canal de Chris Picota. Un youtuber que sube contenido de Dragon City exclusivo a su canal. Espero que se den una vuelta por su canal si suscriban a él. Porque la verdad todo el contenido que está subiendo me parece buenísimo. Sube información exclusiva de los nuevos dragones y eventos que van a salir. Y videos entretenidos de algunos dragones potenciándolo a niveles muy pero muy altos. Así que si quieren suscribirse a este canal, lo van a tener en la primera línea aquí abajito en la descripción. Para que vayan a darle un apoyo bestial a Chris Picota y su contenido de Dragon City. Muy bien maestro dragonero. El primer bug o truco que quizás no conocía de Dragon City que alguna vez existió en este juego. Es el siguiente. Antes se podía almacenar las granjas. Hace muchísimo tiempo existía un hack. Exactamente como lo escucha nombrar. Un hack el cual te daba la cantidad de 250.000 de comida en una página de esa de terceros. Y todo el mundo lo usaba. Estoy hablando de hace 3 años. Y en la página de terceros nada más lo que hacían era hacer este bug dentro del juego. Y también se lo podía hacer de manera manual. ¿Cómo sería eso? Vos tenías que poner tranquilamente a cultivar cualquier tipo de granja. Podrías poner la más cara de todas si quieres. En este caso podría poner la de 150.000 de oro. Una vez puesto eso seleccionábamos la granja y nos íbamos a esta parte de info y le damos en almacenar. Entonces la granja se podía guardar en nuestro almacén y teníamos que salir y volver a entrar al juego. Y cuando volvías al juego te dabas con la sorpresa de que tenías la cantidad de comida que habías cultivado ya agregada en tu cuenta de Dragon City. Es un bug que lamentablemente no duró mucho tiempo. Parcharon hace muchísimo ya. Pero aquellos que ya tienen mucha historia en el juego se acordarán de este bug de la granja. El siguiente bug sucedió también algo similar con la página de los terceros que abusaban de este pequeño bug. Que consistía con el invernadero. Justamente cuando parcharon el bug de la granja. Cuando salió el invernadero lo primero que hicieron es probar si ese bug servía. Y efectivamente con el invernadero se podía hacer ese bug. Que consistía en almacenar el invernadero. Lo tenías que almacenar y volver a colocar y así muchísimas veces. Y te iba agregando una cantidad de comida monstruosa. Creo que estamos hablando de 50.000 de comida cada vez que almacenabas el invernadero. La cantidad de 100 veces. Y entonces las páginas de terceros automatizaban este bug. Y te lo hacían un millón de veces en un minuto. Y así podías conseguir una gran cantidad de comida completamente gratis. Este bug no duró demasiado. Fue parchado. Duró 3 meses nada más. Y sucedió hace muy poco. Hace un año exactamente. Actualmente no se puede almacenar ninguno de los dos. Ni la granja ni el invernadero. Porque no se puede dejar de usar el invernadero lamentablemente. Y esto implica en que no lo podamos almacenar. O sea que no se puede hacer el bug nunca más. Y también ahí se saca la duda de por qué las granjas no se pueden almacenar. Porque justamente existió un bug con las granjas. El cual Dragon City no dudó en parcharlo de esta manera. El siguiente truco que les voy a enseñar Maestro Dragoneros es con la Habitat Leyenda. ¿Para qué funciona este truco? Para poder subir muchísima cantidad de experiencia teniendo mucho oro y ganas de colocar Habitat Leyenda. Por ejemplo si vamos a la parte de la tienda. No vamos a Habitat y vamos a buscar el Habitat Leyenda que es la última que tenemos. La vamos a colocar y vamos a ver cuánto me va a dar de experiencia para subir de nivel. La colocamos. Le damos en adelantar con 8 gemas y me va a aumentar 5 millones de experiencia amigos. Es la manera más fácil de conseguir experiencia de manera rápida en Dragon City. Y esto lo digo para todos aquellos usuarios que me estuvieron preguntando. Dragonic ¿Cómo hago para conseguir muchas experiencias y subir de nivel rápido? Sencillo amigos. Recolecta mucho oro. Guarda todo tu oro. Y una vez que tenga tanto oro te vas a comprar el Habitat Leyenda que puedas. Entonces vas a reclamar y te van a dar 5 millones de experiencia por cada Habitat que coloques. Y cuando la subas de nivel te van a dar la cantidad de 7 millones de experiencia. Y si subimos de nivel por ejemplo esta Habitat a nivel 4 nos van a dar la cantidad de 16,9 millones de experiencia. Es muchísimo la verdad. Cuando son nivel bajo colocando nada más 3 Habitat Leyenda ya vas a poder subir 10 niveles tranquilamente. El siguiente truco más que nada lo veo como un consejo. Y es para aquellas personas que recién están empezando a jugar Dragon City. Y quiero decirles este truco sí o sí. Es para conseguir su primer dragón legendario lo más rápido posible. Para hacer eso van a tener que tener 2 dragones puros. Y el truco consiste en hacer lo siguiente. Vamos a tener que conseguir 2 dragones puros. Que lo vamos a poder comprar en la tienda por un costo de tanto de oro. Una vez comprado lo vamos a adelantar. Lo vamos a colocar este dragóncito acá. Y ya vamos a tener 2 dragones puros. Vamos a alimentarlo para poder cruzarlo. Muy bien lo dejo ahí a nivel 21. En realidad con nivel 20 se aumenta mucho más la probabilidad para poder sacar un dragón legendario. Ok vamos a hacer la prueba. Vamos a adelantar este cruce. Lo vamos a terminar ahora mismo. Vamos a sacar este dragoncito de acá. Lo vamos a dar en vender ok. Y vamos a cruzar 2 dragones puros. A ver si es verdad el truco que le digo. Para que puedan conseguir su primer legendario lo más rápido que puedan. Seleccionamos a este. Y seleccionamos a este. Le damos en cruzar. Y vamos a ver cuánto dura. 9 horas. Ok esto significa que es un dragón puro. Y así tienen que seguir intentando hasta que le toque un dragón legendario. Y efectivamente amigos. En el segundo cruce. Como pueden ver ya conseguimos nuestro dragón legendario. Vamos a adelantar a este dragón puro. Lo vamos a dar en vender. Y vamos a adelantar este cruce de 50 horas. Y vamos a ver que efectivamente tenemos un dragón legado. ¿Qué me está diciendo? ¡Ja, ja, ja! Amigo. ¿Qué me dices? ¿Un legado en serio? Justo que me hace falta el legado en esta cuenta. ¡Wow! Funciona. Para que ustedes vean que este truco es 100% efectivo. Cruzar 2 dragones puros para sacar dragones legendarios. ¡Wow! Amigo. No te puedo creer. Me tocó un legado. ¿Qué carajo? Y bueno después de esta locura que me acaba de pasar. Pasamos a explicar el siguiente truco. ¿Se acuerdan maestros dragoneros del bug de comida y orbes que tenían las cuentas? Bueno con la actualización que sacó Dragon City hace muy poquito. Todo eso falleció, murió y quedó en el olvido. Así que maestro dragonero las cuentas buggeadas que alguna vez existieron. Que se podían reenviar dragones y obtener una cantidad de orbes. Que nos parecían totalmente locas. Ya no funciona más y se normalizó para todas las cuentas. Así que lamentablemente ya no existe ningún bug de orbes para esas cuentas. Y la comida bajó muchísimo el costo para llevar a un dragón a nivel 40. Eso sí mucho en el video anterior. Sancaron antorchas y vinieron a reclamarme. Y a decirme que Dragonic el evento este de comida es para siempre. No es que es por un tiempo nada más. Queda para toda la vida amigos. Es una actualización la cual Dragon City la va a dejar para siempre. Supuestamente hizo lo que me dijeron. Así que maestros dragoneros. Espero de que esto sea así y que quede permanente. Aunque para llevarlo a nivel 70 vamos a seguir gastando la misma cantidad de comida. Que veníamos gastando anteriormente. Que es 112 millones de comida para llevar a un dragón a nivel 70. Pero maestros dragoneros algo que me da mucho miedo es que muera el frenesí de comida. ¿Se acuerdan el famoso frenesí de comida? Me da mucho miedo de que desaparezcan completamente del juego y no lo vuelvan a implementar. Porque creo yo que muchos de nosotros tenemos miedo de que Dragon City haya implementado esta actualización. Para sacar o quitar el frenesí de comida. Cosa que nadie quiere que pase. Así que deja aquí abajito un comentario si es que estás a favor de lo que estoy diciendo. Y si estás esperando de que Dragon City no haya eliminado el frenesí de comida. El siguiente truco o bug fue muy polémico maestros dragoneros. En todos lados se habló de este bug que alguna vez existió hace muy poco tiempo. Y que fue parchado porque una persona lo denunció a la página de Dragon City. Este truco o bug se llama el bug de las orbes. Que consistía en entrar a una alianza nueva que la podías crear tú mismo. Una vez dentro de esa alianza tenías que meter a otra cuenta y hacerla líder a esa alianza. Una vez de que esa cuenta sea líder vos tenías que esperar la cantidad de 12 horas para poder realizar truques. Una vez estando esas dos cuentas en las alianzas. Vos como miembro de la alianza tenías que poner un truque. Cancelarlo, volverlo a poner, volverlo a cancelar y así las veces que vos quieras. Por ejemplo, los realizaste 10 veces. Y bueno, una vez realizado la vez que vos quisiste, por ejemplo 10 veces. Tenías que ir a la cuenta del líder de la alianza y expulsar al miembro de la alianza. Una vez que lo expulsabas te volvías a meter con esa cuenta de miembro de la alianza. Y el líder te volvió a expulsar la cantidad de veces que pusiste y cancelaste el truque. Una vez llegada a esa cantidad de truques que habías realizado y cancelado. Tenías que reiniciar el juego. Y una vez reiniciado el juego, Dragon City se buggeaba y te hacía un reembolso de la cantidad de veces que cancelaste un truque. Y te daba cantidades de orbes ilimitadas. Podías hacer esto las veces que quieras y podías conseguir orbes ilimitadas de los dragones que siempre quisiste en el juego. Esto sin duda me pareció una locura. Es un bug que no alcancé a conocer pero que muchas personas lo utilizaron para sacar varios dragones a nivel 70. Lamentablemente este bug fue parcheado hace casi un mes nada más. Hace muy poquito la verdad. Y esas cuentas que aprovecharon el bug se llevaron varios dragones a nivel 70. Y bueno maestro dragonero, llegamos al final de este video. Espero que le haya encantado. Me pareció bastante útil contarle todos estos bugs que alguna vez existieron en Dragon City. Y si el día de mañana llego a descubrir alguno que otro bug, no dudaré en venir a comentárselo para que vayan a aprovecharlo como lo hice con el bug del oro. Que algunos me comentan que dejó de funcionar el bug de las hábitats para reclamar oro infinito. Pero eso ya lo vamos a checar en otro video. Y bueno maestro dragonero, vamos a pasar ahora mismo a dar los ganadores del sorteo de las huchas cerditos que se realizaron en videos anteriores. Ahora mismo en pantalla van a tener a los ganadores de los sorteos de las huchas cerditos. Si tu comentario y nombre figura en esta parte, andate ya mismo aquí abajito en la descripción de mi página de Facebook o Instagram. Para comunicarte conmigo y así verificar de que vos sos el auténtico ganador de las huchas cerditos. Y yo te la pueda cargar ya mismo en tu cuenta. Y bueno maestro dragonero, llegamos al final de este video. Y de nuevo le voy a agradecer por el apoyo que le están dando al canal que ya estamos por llegar a los 50.000 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo que me dieron en todos los videos. Yo sinceramente no puedo creer que estemos por llegar a esa cantidad de suscriptores. Y yo prometo traerles ese fabuloso sorteo en recompensa de todo el apoyo que me dieron para que este canal sea lo que es ahora mismo. Y bueno maestro dragonero, sin nada más que decir, me despido de este video. Mi nombre es Dragonic y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós maestros dragoneros.